Ni muy ni tan, a veces con el protocolo de mi Dios y de Satán En el charco de mis lágrimas las ranas igual cantan Por la vida y su tantan, efímeros borregos que vienen y bantan Solo soy fanático de los que nunca me derriban Y a los que viceversa dense cuenta que soy el lunático en el plan Porque existo pienso luego, trato de tener la percepción de un ciego A fuego lento nos derrite el ego, ven Siempre rebelen el Edén, yo paso el examen Mi pasado el Homo Sapiens y Juan Diego sin la Virgen, men Música contra ser humel, mientras en un tango bailan óvulos y semen Me temen porque soy un ogro, pero beben de mi logro Y a temprana edad que repercuta, también parto de una serpiente y la fruta Y brindo cuando lloro, llantos forman arcoíris Y al final no existe ningún tipo de tesoro Aquí se transmite rap para el futuro en este foro Tinta en garabato por el poro Y planeando conquistar a tu planeta con mi puro Inspiraciones que besan a un corazón tan violento, tan oscuro Furor, furor, juro, juro Reír siempre en el apuro, no hay escape, muerte, solución alterna Munga, munga que se enferma de señales y sale de la caverna Para romper la etiqueta, nada eterna me depara Típico de este cometa, ejército de leyendas en banquetas En las olas en banquetes, sin cumpleaños en paquete Desenvando la camisita de fuerza para este maldito loco Trato de controlar a mi manicomio, toco, toco sueños de oro Solo en bulo tuyo, tuyo, mío, mío Todos con cara de simio, simio, simio Cuando la autenticidad con la creación en esta noche Son las que redactan el pasado y mi futuro pactan Para que el presente llegue a su tan tan Haciéndolo con fe y con fa Que la gente disfrute de mi tan tan Cantan tan, todos cantan tan Tararararam Y por si usted no lo sabe, soy un caballito árabe Y cada que dos inventan el jarabe Mi abuela me dijo, la ropa en el río de tu madre yo la lavé Especulo y me pongo de roche grave Víctima de mi creación será sin fin Soy la joya en paso ruin Que más de si existe un tonto puesto sobre un calcetín Hay secuerros en la foto al serafín Enemigos andan en el puro ring Pinocho son conocidos por sus mentiras al dejar a ser rín Y yo sigo aquí, leyendo en el WC Momentos donde Sara Tustra luce Y posa con su roce Solo yo lo supe R.A.P. para Marta y para Lupe Nunca hay distinción y si la tienes se escupe Niña pop y soy tan grande en verso que choca tu mini Cooper Canta el gallo, nada me apetece Canta el grillo, este miedo crece Paso fúnebre que prevalece Creaciones tipo Martin Scorsese Distorsiona todo aquel que en sonambulo nace No imaginan el frío que yo pase en cada pase de lista Tengo mente de un psicopata altruista Doy la pasanombre de la lucha ilustrado por la tinta Cuando la autenticidad con la creación en esta noche son las que redactan El pasado y mi futuro pactan Para que el presente llegue a su tan tan Haciéndolo con fe y con fa Que la gente disfrute de mi tan tan Cantan, tan, tan, todos cantan, tan, tararararam ¡Gracias! 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 ¡Gracias!